Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Case in Knowledge. Me da muchísimo gusto saludarte. De entrada, pues nos da mucho gusto que estés viéndonos y ojalá estés suscrito a nuestro canal de YouTube. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me parece muy interesante compartir contigo y tiene que ver con el team building, si es que es una solución mágica, porque muchas organizaciones realmente la están utilizando pues para mejorar su comunicación, colaboración, cooperación, alineamiento o alineación hacia los propósitos o objetivos comunes de la empresa. Sin embargo, también existe un alto grado de insatisfacción o de tristeza cuando aplicas los ejercicios de team building porque dicen que no hay una larga duración o impacto cuando se utilizan este tipo de estrategias. Existe otro concepto u otra teoría que tiene que ver más con el team development. Es decir, si yo tengo problemas de comunicación, colaboración, tengo polarización, es poca cohesión dentro de la organización, a lo mejor lo que necesitas no es necesariamente hacer un team building que te va a resolver todo. Si no tienes que aplicar el enfoque de procesos, tienes que aplicar un enfoque de desarrollo de las personas y desarrollo de los equipos para que puedan trabajar juntos de manera colaborativa hacia fines comunes. Es decir, es un tema un poquito más allá y tiene que ver con la teoría de sistemas. Entonces, creo que lo primero que vale la pena sería definir que es team building, ¿no? Es una estrategia que hace la organización, pues, para mejorar el desempeño de los equipos. Lo que busca es mejorar una interacción entre las personas como con un simple propósito que es tener mejores equipos. Está asociada en la mayoría de los casos con un tema de integración. Es decir, cómo lograr que las personas estén en un ambiente muy bonito, participativo, divertido, libre de tensiones, ¿verdad? En donde, aunque vayan los jefes, no existen jerarquías. Es decir, todos somos iguales y en general son programas de, pues, yo diría de corto plazo. En algunos casos, el team building solamente es un fin de semana. Van, se divierten y se regresan a la empresa. Y el lunes otra vez regresan a la rutina normal. Y se logra articular a las personas que están dentro de un equipo. Si otras personas no participaron en el team building, pues, entonces, no necesariamente están tan articuladas como los que sí fueron. ¿Está bien? Pero el objetivo es que al menos los que fueron sí lograron regresar más integrados, más contentos, más unidos y se conocen mejor. Y la gente recibe reconocimiento por los resultados que alcanzan en esa dinámica. Luego hay ganadores, medallas, premios y todo. Pero no necesariamente esos premios y esos reconocimientos tienen que ver con la alineación de lo que lograste en el taller. No necesariamente están alineados a lo que logras en los indicadores de negocio. Muy bien. Es una dinámica grupal de integración para muchísimos. Y si tú que me escuchas hace team buildings, seguramente eso es lo que asocias. Ahora entonces, ¿cuáles son los beneficios, los pros? Como se dice, ¿cuáles serían los pros? Vamos a hablar los pros de los team buildings. No quiero que queden con una idea de que no se deben de hacer. A mí, en lo personal, me encantan los team buildings. Son muy bonitos. Son muy buenos. Cumplen una función. Dentro de los pros del team building, entonces, decimos que se desarrolla el nivel 1 y el nivel 2 de articulación. Es muy común que se utilicen los juegos. O sea, es un ambiente divertido, pero en diseño lúdico. O sea, hay juegos y hay dinámicas de intercambio, de plática, de risa. Hay muchísimos. Pero se crean, entonces, interacciones altamente positivas. Yo inclusive diría que se generan amistades y alianzas y la gente sale muy integrada. O sea, eso es un gran beneficio de los team buildings. Y finalmente, yo diría que el último de los pros que considero importante de los team buildings es que generan consenso y generan alineación a propósitos comunes. Lo que hay que cuidar nada más es que los propósitos sean no solamente del juego. Es decir, ¿cómo le hacemos para ganar este partido de fútbol o este juego con reglas, un rally? Sino que también esté asociado a las metas del negocio. Cosa que es difícil luego poderlo diseñar así los juegos en un team building. Pero al menos generan consenso y el mensaje que se le da a las personas es trabajo en equipo puede lograr propósitos comunes. Aunque los propósitos sean solamente los del jueguito. ¿Está bien? Pero ahora, entonces, ¿qué debemos entender por team development? O el desarrollo de un equipo, a diferencia de solamente la integración de un equipo como sería un team building. También es una estrategia organizacional. Solo que esa estrategia organizacional busca mejorar la efectividad tanto de personas como de los equipos que forman las personas. Y estos equipos formados por personas, ¿cuál pudiera ser en algunos team development? Si tienen el propósito de tener un impacto directo en la manera en que las personas toman decisiones, la manera en que las personas actúan. Luego, entonces, tenemos que tener un impacto directo en las culturas que generan estos equipos y estas personas. Entonces, la longitud de la visión que tiene un team development va más allá solamente de un team building. Buscan de todo el desarrollo de conocimientos, competencias, capacidades, habilidades. También el team development se caracteriza por la generación de sistemas y redes que promuevan ambientes de trabajo. Entonces, desarrollar un equipo no quiere decir solamente desarrollar a los miembros, sino desarrollar las redes que conforman estas personas. Con otros departamentos, con otros procesos, con otros equipos y los equipos que forman, como son redes de equipos dentro de una organización. Entonces, ya tiene otro nivel en términos de grado de complejidad cuando uno habla de team development. Tiene un enfoque a la optimización de las interacciones entre las partes y tiene un enfoque hacia la articulación que llamamos sistémica. No solamente es un ejercicio para que se conozcan y se platiquen y se integren las personas y se diviertan, sino además de eso es importante que lo que busquemos es la optimización de las interacciones de las personas, pero con un propósito adicional de por qué quiero que exista esa integración. El team development, además, tiene un programa de trabajo, pero no es de corto plazo. Los programas de team development, pues no pueden ser de un solo fin de semana, no es de un solo taller. Normalmente tienen longitudes de más de un año y prepara a las personas también para articularse con otros equipos. Es decir, no es nada más integrar a las personas que fueron a un team building, sino tiene que ver con estas personas que están en team development. No importa qué equipos se van, siempre van a tener capacidades para fortalecer a esos equipos. Eso es lo que está más asociado a este concepto de team development. Por lo tanto, podemos decir que construye sistemas de reconocimiento y promoción, porque ya no es nada más quién ganó en el juego o quién ganó en ese taller de team building, sino cómo se generan sistemas de evaluación y seguimiento para medir el impacto que tienen estas personas, estos equipos, en los diferentes procesos de una organización. Es decir, es una visión un poco más sistémica, diría yo. Conjunto de partes y elementos que interactúan entre sí para el logro de fines comunes. Ahora, ¿cuáles son los pros de lo que sería un team development? No team building, sino team development. El team development sí tiene como propósito buscar elevar el nivel de articulación en cinco niveles. Les voy a poner la imagen de la articulación y de los cinco niveles para que la vean. Entonces, en el team building, normalmente nosotros solamente vemos o llegamos a dos niveles de articulación. Sin embargo, en un proceso o en una estrategia de team development, definitivamente tenemos que tratar de llegar a una de cinco niveles. Como lo pueden ver en la gráfica, como lo pueden ver en el diagrama. Tenemos que elevar hasta el nivel de metas comunes, integración de procesos y evaluación conjunta. ¿Está bien? El enfoque que tiene es un enfoque de desarrollo de personas, no de integración de individuos. No integración de agregados o de partes que no tienen relación para que solamente se junten. Aquí lo que necesitamos es que las personas aprendan a cómo reunirse y aprendan a cómo reunir a otros. Entonces, tiene que ver mucho con el desarrollo de líderes dentro de la organización. Tiene que ver también el desarrollo de redes y de sistemas sociales dentro de las organizaciones. Es decir, una persona, aunque cambie de equipos, sabe cómo comportarse en diferentes equipos. Es una estrategia para poder convivir con el conflicto, convivir con el poder y tener diferentes motivadores. Lo que busca el Team Development no solamente es mejorar las relaciones entre personas, sino optimizar la capacidad de las personas para optimizar las interacciones entre las partes. Y esto implica que las personas tienen que interactuar mejor entre personas, entre equipos, entre sistemas y entre redes. Y entonces, esto da una idea de por qué digo yo que esto no es un tema de corto plazo, como dije hace rato. Tiene mediciones de indicadores muy interesantes. Es decir, no mediciones del impacto de que las personas colaboren, sino mediciones de cómo medir la efectividad de esa interacción. Es decir, cómo medir la unidad, la unificación, cómo medir la polaridad, la polarización, cómo medir la efectividad de personas, de equipos y de culturas. Entonces, ya estamos hablando de otro nivel. Y créanme que esto no se logra en un fin de semana. Incluye entonces el diseño y la programación de Team Buildings. Entonces, en mi opinión, una estrategia de Team Development incluye los Team Buildings, pero no al revés. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Un Team Building es un juego. Si haces un Team Building con el tipo juego, la pregunta sería, ¿y por qué escogiste ese juego y no otro? En Team Development haces toda la evaluación de cómo están las cosas y en base a cómo está la situación actual de tu equipo o de tus equipos, es donde tú decides el tipo de juego o el tipo de agenda que vas a manejar en el Team Building. Entonces, hay una diferencia entre poder elegir el tipo de Team Building que vas a hacer. Y esto es lo que puedes hacer con Team Development o el desarrollo ya de un sistema de equipos muy robustos. Entonces, les quiero ahora, a partir de este momento, presentarles cómo se vería en la práctica, es muy general, ¿no? Pero cómo se vería en la práctica un ejemplo de cómo se aplica, cómo aplicamos nosotros la estrategia de cambio con un enfoque de Team Development. Porque creo que esto puede dar un poquito más de luz de cómo son las cosas. Miren, como ustedes pueden ver en una lámina, tenemos aquí un diagramita que tiene cinco etapas. Estas cinco etapas son las siguientes. La etapa uno, como todo, pues hay que conocer la organización, hay que hacer una evaluación, hay que hacer un diagnóstico, hacer entrevistas, va a depender de cada caso. Hay que escuchar las necesidades de por qué la empresa quiere un Team Development. En ocasiones nos piden un Team Building y acabamos haciendo Team Development. ¿Está bien? Pero necesitamos entender qué es la mejor recomendación. Si se puede resolver con un Team Building, perfecto. Pero el que les estamos presentando es un caso en donde el Team Building solito no hubiera funcionado. Entonces, la etapa uno es el conocimiento de la realidad. El pasado, el presente, la visión de a dónde quieren llevar a la organización. El segundo paso tiene que ver con la evaluación de cuáles son los motores de la empresa que están guiando las conductas dentro de esta misma empresa o institución. Porque las personas nos vamos a comportar de acuerdo a las cosas que te piden, la manera en que te miden y las cosas que te piden para ser evaluado en términos de tu desempeño. Es decir, el sistema de evaluación de las personas y el sistema de reconocimiento juegan un rol muy importante en la manera en que tú te comportas. Esto es que tú en tu organización tienes una cultura de cómo se debe de comportar las personas. Puede que no se comporten hacia afuera de la empresa, pero dentro de tu organización, sí. Entonces, en este caso que les platicamos, hacemos una evaluación de la cultura y de las subculturas que existen dentro de la organización. Les voy a platicar después algunos ejemplos. En este caso, tres después, las escaleras se barren de arriba para abajo. Entonces, como dicen ustedes, si no hay liderazgo, si no hay compromiso en la alta dirección, estos procesos no funcionan. Entonces, el paso tres es el de cómo logramos que el equipo de directores sea muy fuerte, esté muy cohesionado, esté muy integrado, esté muy bien comunicado, pueda colaborar mejor y puedan cooperar entre ellos, porque ellos son la cabeza de la organización. Tres, cuatro, perdón. El cuatro es ahora, una vez que logramos que la cabeza esté muy sólida, bien unida, ahora vamos al siguiente nivel, que vamos a decir son las gerencias. Y como en este caso pudimos lograr con seis gerencias y sus equipos, hacer una dinámica también de medición de cuál es la efectividad de las personas, de los gerentes y sus equipos, de cada uno de seis equipos. Esto es lo que hicimos. Y finalmente, en este ejemplo que le estamos poniendo, el paso número cinco, hay más pasos, por supuesto, después que ya son de ejecución, pero dentro del diseño de la estrategia sería la formulación del plan y programa de trabajo, que incluye, el ejemplo que les vamos a poner es, la parte de desarrollo de habilidades, competencias y capacidades en el enfoque de Team Development. Entonces, vamos al paso número, ¿está bien? Entonces, arrancamos obviamente primero con un primer paso que tiene que ver con el conocimiento de la organización, de sus procesos, de sus personas, entrevistas con directivos y demás, con personal para entender y pulsar de primera mano qué está pasando. Lo primero que hicimos en este caso fue hacer con un modelo que se llama Simlog, System for Multiple Level Observation of Groups. Seguramente lo has escuchado de mí en otros videos, porque es un sistema de medición muy útil que utilizamos nosotros con mucha frecuencia, sobre todo porque nos permite medir la cultura, pero también nos permite medir equipos y nos permite medir personas con la misma herramienta. Entonces, se aplica un Simlog de cultura, en donde más de 1.500 personas, estaba diseñado a más de 2.000, pero bueno, en general solo logramos que contestaran más de 1.500, y medir la cultura que se vive en la organización y medir la efectividad de esta cultura y medir la efectividad del sistema de reconocimientos. Todo esto lo pudimos hacer en este paso de cultura. Se generan diversos métricos en términos de efectividad, capacidad de interacción, efectividad del equipo, efectividad de las personas, y normalmente RH puede empezar a vincular estos métricos con indicadores de negocio. Se hace un taller de retroalimentación, lo hicimos, para explicarle a los directores el reporte, las implicaciones, todo lo que tiene, pero lo importante no es nada más que sepan el reporte, sino que se sienten a diseñar un plan de acción en base a los resultados que vaya dirigido a posibles mejoras de esta cultura y las diferentes subculturas. Muy bien, les voy a enseñar una lámina, tiene una gráfica y tiene una tabla. En esta gráfica, ustedes pueden ver, es la estrategia de la cultura organizacional. Lo que están viendo del lado izquierdo es un plano cartesiano con diferentes bolitas y lo que pueden ustedes ver es, independientemente ahorita del método, yo les recomiendo que vean nuestros webinars donde con más detalle hablamos de cómo evaluar la cultura organizacional, la efectividad de una cultura organizacional. También hablamos de cuál es la relación entre los equipos directivos y la formación de una cultura organizacional. Tenemos otro webinar que habla de eso. Y hablamos en general muy bien de este método llamado Simlog. S-Y-M-L-O-G. La gráfica que ustedes están viendo es cómo se ven mapeadas las diferentes, la cultura general es la que dice CUR-ALL, CUR-A-L-L. Esa sería la cultura de toda la organización, el promedio de todos los resultados, pues. Pero también podemos ver cómo se ven mapeadas las diferentes subculturas. Ahí se validan algunas hipótesis, es decir, creíamos que había dos subculturas y resulta que son muy parecidas o pensábamos en el caso tal que eran dos subculturas totalmente iguales y resulta que son totalmente diferentes. Todo esto se hace desde el diseño de la medición de cómo se hace en este tipo de instrumentos, si tú sabes análisis cualitativo, sabes de qué estoy hablando. Y en el lado derecho vas a ver una tabla en donde podemos calcular qué tan cerca o qué tan lejos está esta cultura de ser la más efectiva, porque tenemos un parámetro de referencia de dónde están las culturas y los sistemas de reconocimiento más efectivos. Eso es lo que puedes ver en la lámina que seguro estás viendo. Una vez que hemos medido la cultura y les hemos dado el arretro y generado un plan de acción con los directivos de cómo se pudiera empezar a mejorar esta cultura, pasamos a una siguiente etapa en donde hacemos ahora un ejercicio de evaluación de qué tan efectivo es el equipo directivo. Algunos le dicen equipo central, otros le dicen equipo de liderazgo. Muy bien. Un es más en el gabinete del director, pero es el director con todo su equipo de trabajo. También aplicamos el simblog y esto nos permite ver cuál es la relación entre cómo sale el equipo y cómo está la cultura que ellos dirigen, la cultura de la empresa. Entonces se hace el simblog de cada director en lo individual. Ellos tienen una evaluación como personas, como líderes en lo individual, pero también podemos tener la medición de cómo son cuando están juntos, cuando trabajan juntos como equipo. Entonces nos permite esto. Esto nos da diferentes métricos, métricos individuales y métricos de grupo. Se hace un taller, y así lo voy a llamar, de team building, en donde se presentan los resultados de todo este ejercicio de evaluación de las personas, de los directores y del equipo directivo, para que entiendan los reportes y se generen planes individuales y se generen planes como equipo para hacer el equipo más efectivo. Efectividad entendido como dar resultados manteniendo la unidad del equipo. Muy bien. Reduciendo, o bueno, en positivo, promoviendo la cohesión del equipo. Tenemos un webinar también en donde hablamos cómo cohesionar al equipo directivo. Se utiliza esta herramienta, de hecho. Entonces generamos estos entregables que tienen que ver con planes individuales y planes de equipo. Te voy a poner una lámina ahora para que veas cómo se ve la estrategia de los directivos. Del lado izquierdo, tú puedes ver una gráfica donde están mapeadas las diferentes directores o directoras. Tienen posiciones diferentes. Todo esto tiene un significado. Repito, no es tema del día de hoy. Pero es una herramienta altamente numérica donde podemos ver qué tan lejos o qué tan cerca están de ser líderes efectivos y qué tan lejos o qué tan cerca están en tener esta capacidad de interactuar con otros. Es decir, tu efectividad para interactuar con otros. Todo esto lo tenemos en esta gráfica que ustedes están viendo. Y del lado derecho ven una tablita y eso nos da una idea de cómo es el nivel de efectividad de cada uno de los diferentes directores. En base a estos resultados es como se diseña el team building, que puede o no tener juegos. Puede tener coachings mutuos. Es decir, que hacemos grupitos para que entre ellos se coachen, ¿verdad? Se platiquen, dialoguen, se prohíben la interacción o si es requerido, si se hace un juego, nada que ver con el trabajo durante este team building. Voy a enseñarles otra lámina también dentro de la efectividad de los directivos. Del lado derecho ustedes pueden ver una gráfica similar a la anterior en donde podemos ver cómo están mapeados todos los directores. Pero nosotros podemos inmediatamente detectar quién y quién está polarizado con quién o quiénes están cohesionados en subgrupos dentro del mismo equipo directivo. Y yo no los conozco, yo no trabajo con ellos, pero con estos reportes les podemos decir quién con quién y quién está contra quién. Y esto, dicho por todos, no es una cosa que yo invente. Y esto nos permite empezar a generar elementos de mediación y de diálogo para poder cohesionar al equipo. Es decir, no es un asesment chiquito, típico, para generar nada más, pues un reporte. Por eso es que se generan planes de trabajo. Y te voy a enseñar unas últimas dos láminas. La siguiente lámina lo que vas a ver es la efectividad de cómo es el equipo directivo, el equipo ejecutivo, el executive committee, el equipo central, el equipo de liderazgo. Y puedes ver cuatro gráficas pequeñitas del lado derecho. Estamos hablando de la lámina que estás viendo. Puedes ver entonces la gráfica de cómo están todos los miembros. Podemos evaluar cuál es la efectividad del equipo cuando trabajan juntos. En este caso dice 30.8 por ciento, 31 por ciento. O sea, su efectividad del 1 al 100 está por debajo del 50. Abajo de esta gráfica puedes ver dónde está el mapa de cómo está el equipo cuando trabajan juntos. Es un plano con rueditas. Dice CTM. Es el campo de interacción del equipo directivo. Entonces, con esta dinámica y el de retroalimentación podemos nosotros generar este enfoque. Y al lado izquierdo ves una tablita que ya viste, en donde se evalúa cómo está cada uno de los directores. Entonces ya una siguiente lámina. En la siguiente lámina, ahora la vas a ver así. Se ve muy complicada, pero es una lámina muy interesante. Porque todos los resultados de cómo salió la cultura y las subculturas organizacionales, ahora la podemos relacionar con cómo está el equipo directivo. Entonces, del lado derecho son diferentes gráficas. No os voy a explicar así a detalle cada una. Pero son gráficas donde tú lo que estás viendo es que la efectividad de la cultura organizacional, esa está abajo a la derecha, es del 28.6%. O sea, tu cultura en tu empresa es del 28.6%. Y la efectividad del equipo directivo es del 30.8%, del 31%. Tu sistema de reconocimiento está más o menos al 38% y coincide con la efectividad del equipo, más o menos, porque uno se comporta de acuerdo a cómo lo trata. Y podemos mapear entonces también cuál es la efectividad de las diferentes subculturas. Más o menos esto es lo que puedes ver en esta última lámina. Entonces, me voy a regresar a nuestra lámina de los pasos, de las etapas. Como puedes ver entonces en esta lámina, ya hicimos el conocimiento actual, ya medimos la cultura, ya medimos la capacidad del equipo directivo. Y ahorita lo que vamos a hacer es ir a medir la efectividad de los equipos del siguiente nivel, del nivel por debajo de los directores. Vamos a llamarles los gerentes. En este ejemplo, ahí estamos hablando de seis equipos gerenciales. Hay seis grandes grupos gerenciales. Puede no necesariamente corresponder con cada director, sino los podemos hacer también en función a un enfoque de procesos. Pero hicimos el simlog de seis equipos gerenciales. Entonces, bueno, te voy a enseñar cómo se ve la gráfica. En la siguiente lámina, tú puedes ver igual una gráfica del lado izquierdo, en donde se ve cómo están los equipos, pero ahora no, de cada una de las áreas. Finanzas, comunicaciones, recursos humanos, ventas, operaciones, en este ejemplo. Y tenemos la tabla del lado derecho donde está la efectividad de cada una de estas áreas. Entonces, como ya te podrás imaginar, estamos hablando de cómo poder ver la relación entre la cultura, el equipo directivo y los seis equipos de nivel gerencial. Pero Team Building no es igual que Team Development. Aquí ya estamos hablando de toda una inversión de recursos, tiempo y una estrategia que lo que busque es ser parte de un proceso de cambio mayor. Te voy a enseñar una siguiente lámina. En la siguiente lámina, muy similar a la que vimos hace rato, del lado derecho hay cuatro grafiquitas. Pues son las gráficas iguales a las de los directores de cómo es cada uno de los equipos gerenciales. Tendríamos seis juegos de esto, seis diferentes equipos. Y vamos a una siguiente lámina. En la siguiente lámina podríamos entonces también ver el impacto que tiene el equipo de finanzas, el equipo de compras, el equipo RH, el equipo de comunicación, etcétera, con la cultura o subcultura que tiene la organización. Esto lo puedes ver en esta gráfica, en esta lámina, perdón, del lado derecho donde ahora vemos la relación entre el equipo gerencial y la cultura que está generando. Entonces regresamos a nuestro caso, que tiene diferentes etapas. Y bueno, pues una vez que medimos la cultura, medimos al equipo directivo y medimos a los equipos gerenciales, pues ahora lo que sigue es tener una reunión para empezar a formular el plan, la fase de formulación. Y dentro de lo que nos interesa es generar un programa de trabajo. Algunos dicen mapa de ruta, ¿verdad? En realidad te recomiendo que veas un webinar donde hablamos de cómo, un caso de cómo implantamos un sistema de mejora continua, muy centrado en 5S, en el ejemplo que les presentamos, en donde hablamos también de este mapa de ruta para la mejora continua. En la parte teórica y en la parte de un caso. Tenemos dos webinars. Yo te recomiendo que los veas. Entonces tiene que hacer el mapa de ruta que lleva a la formulación del plan, la ejecución, la evaluación del control. Es decir, es un proyecto. Esa sería la última etapa. Hay que hacer el proyecto de ejecución. Para un buen team development, uno de los elementos cruciales tiene que ver con el desarrollo de las personas. Entonces se necesita tener una estrategia de cambio. Como lo que más nos importa es que las personas tengan las habilidades y la buena vibra, como decimos en México, la buena integración entre nosotros. Pero tenemos que garantizar que aunque cada una de las personas se mueva de área o se vaya a otro lado, puedan también formalizar este tipo de dinámicas, se necesita desarrollar en las personas competencias, habilidades, conocimiento, skills en inglés, que tengan que ver con habilidades técnicas, habilidades administrativas y habilidades de liderazgo. Y esto, pues los expertos son los de recursos humanos. Muy bien. Normalmente las empresas sí tienen mapeado cuáles deberían de ser las habilidades técnicas. Algunas son las técnicas, son las habilidades al puesto. Depende del puesto en el que estés, tienes que estar capacitado para él. Pero existen otras habilidades técnicas que tienen que ver con si vas a hacer mejora continua, pues con el método de solución de problemas, las herramientas estadísticas, las gráficas, ¿verdad? Esas serían las herramientas técnicas. En la siguiente lámina entonces puedes ver tres gráficas de radar, tres gráficas de radar, en donde puedes ir viendo el seguimiento de cada persona, ¿verdad? De cómo está en sus habilidades técnicas, habilidades administrativas, que pueden ser manejo de equipos, formación de equipos, cómo llevar una minuta, cómo administrar tiempos, cómo articularse con otras personas, teoría de comunicación, entre otros. Y el último serían las habilidades que la empresa decida, que son sus habilidades de liderazgo, cómo las mapeamos. Pero el punto que quiero poner es, un programa de desarrollo de competencias normalmente no se logra terminar en un fin de semana. Por eso es que hablamos del desarrollo de los equipos a través del desarrollo de los miembros de estos equipos. Y acercándonos a las conclusiones, por eso te enseño una lámina, en donde puedes ver también que hay un mapita, hay otro diagrama de radar y hay una tablita en donde lo que uno busca es desarrollar competencias de las personas, para pasar de alguien que no sabe, a una persona que ya sabe, a una persona que ejecuta con supervisión, poder ejecutar sin supervisión y finalmente ser un maestro, ser un teacher dentro de la organización. Esto es lo que permite en la visión de Team Development, que no importa que las personas cambien ya de equipos, van a ser los motores de los nuevos sistemas de interacción que buscamos. Entonces, en la siguiente lámina tú vas a ver cómo vamos llevando la medición del Team Development a través de acciones tipo 1, que son medición de la cultura, acciones tipo 2, que tienen que ver con la evaluación de la efectividad del equipo directivo, y acciones 3, que tienen que ver con la efectividad de los equipos de mandos gerenciales. Para aterrizar todo a lo que realmente es un plan de desarrollo de competencias que normalmente lo valida recursos humanos. Las habilidades técnicas esas las conoce en la organización. Lo que hay que descubrir son estas habilidades profesionales, habilidades suaves, skills de liderazgo, comunicación, manejo de grupos y demás, que permitan que las cosas puedan ser mejor. Todo esto, a la par de tener, regresando a esta plática, deben de considerar también otros puntos más allá de la capacitación que tenga que ver con certificación de competencias, generación de otro tipo de Team Buildings con objetivos muy claros, programa de comunicación, cómo vas a llevar todo este proyecto mes con mes con mensajes, uso de redes, uso del Facebook o el intranet, lo que tengan en su organización, tableros, uso del comedor. Todo esto tiene que estar perfectamente programado. Y obviamente revisar el sistema de reconocimientos y también revisar el sistema de juntas, porque si no, no vamos a vayamos a caer en lo que todos llaman juntitis. ¿Está bien? Entonces, bueno, pues esto nos da un panorama, creo yo, que nos ayuda a decir o yo poder decir que existe una diferencia entre Team Building y Team Development. Oye, pues yo te invito a que te suscribas a nuestro canal, que seas parte de nuestro movimiento, que además, pues toques la campanita para que estés siempre notificado de cada vez que subimos un nuevo contenido. Tenemos diferentes tipos de contenidos, desde webinars, entrevistas con expertos, cápsulas de conocimiento llamadas Tips and Bits, y también tenemos Shorts, que bueno, pues estamos incursionando en todo esto. También te invito a que nos visites en la página de internet, en casein.com, porque tenemos una página donde tenemos blogs, ya tenemos muchos artículos. Nos encantaría que también, pues estuvieras en contacto con nosotros a través de esta vía. Pues ubica dónde está el chat y ponnos algunas preguntas o comentarios. Ubica el botón de preguntas y respuestas, también por ahí nos puedes hacer preguntas. Si nos estás viendo en YouTube, lo puedes hacer en el chat directamente de YouTube Live. Y si no estás en redes sociales, pues en la zona de comentarios. Y con muchísimo gusto, vamos a la fase de preguntas y respuestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!